Como les decía al principio, vamos a hacer un contraste cortico, porque ya llevamos bastante tiempo, del préstamo FHA y el préstamo convencional. El préstamo FHA, y a mí me gusta explicarlo así, como decimos los puertorriqueños, en arroz y habichuera. En cristiano, el FHA no es otra cosa que una compañía de seguros para los bancos, una compañía de seguros federal, el gobierno federal de los Estados Unidos, le asegura un porcentaje de la cantidad del préstamo, de la hipoteca, a nosotros los bancos, a los prestamistas. Eso es lo que es el FHA. Está manejada por el Housing Administration de los Estados Unidos, y no es otra cosa que un seguro que usted paga o que el comprador paga en caso de un default o de un foreclosure en la hipoteca en la casa. Tiene sus beneficios y también tiene sus puntos en contra, y ahorita los vamos a ver. Y uno de los que a la gente le gusta mencionar, como que un punto en contra es la parte del mortgage insurance, pero es que el FHA no es otra cosa que eso. Es un insurance, es un seguro sobre la hipoteca que usted está sacando en la propiedad. ¿Ok? Entonces, la historia de la FHA, mucha gente pues, si son como yo que les gusta la historia y les gustan los datos, pues aquí se la comparto. Fue creada por el Congreso de los Estados Unidos para la época de la Gran Depresión, para allá para los 30, en 1934. En aquella época, la industria de los bienes raíces estaba en serios problemas. Las ejecuciones hipotecarias, o sea, los foreclosures estaban rampantes porque pues no había dinero y estábamos en guerra y todo aquello. Y era bien común en aquella época hasta requerir hasta un 50% de down payment para comprar una propiedad. Y los términos prestatarios, los préstamos y los términos hipotecarios eran prohibitivos. Las tasas de intereses eran altísimas y mejor dicho, si ahora la gente se queja de que le pedimos papeles y más papeles y más papeles. En aquella época yo creo que había que dar hasta sangre y una hija, dejarla el dote de la hija para poder comprar una propiedad. Estoy exagerando, pero realmente el gobierno vio la necesidad de crear esta institución para ayudar a los bancos a que se expusieran un poco más y darle acceso a las personas que compraran más propiedades y pudieran alcanzar, como le decimos acá, el sueño americano y ser dueños de sus propiedades. Así fue como surgió el FHA. En aquella época, cuando se instituyó esta agencia, solamente el 10% de la población de los Estados Unidos eran dueños de sus casas. Ahora mismo el porcentaje para el, creo que era el 2015, estábamos casi en un 70%, si no más. Así que ayudó, ayudó, cumplió con su comitivo y obviamente durante el transcurso de los años se han ido haciendo cambios, se han ido haciendo ajustes, pero sigue beneficiando a una población específica que necesariamente no tiene los recursos para calificar para un préstamo hipotecario convencional. Pero no se puede malentender un FHA como programa de gente pobre, no sé. No, 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 a eso iba, a eso iba, no te me adelantes. En contraste con eso, el préstamo FHA, aunque fue creado para eso, igual está disponible para cualquier persona. Igual no tiene, y es un mito, la gente piensa que es un préstamo para primeros compradores y no es cierto. Ay, por fin, háblame de eso, por favor, háblame de eso, por favor, que esa es una pregunta que me hacen todos los días. ¿Cómo así que no es un programa para primeros compradores? Y se supone que la mayoría de los realtors o loan officers promueven que tengo programas para primeros compradores en un FHA. ¿Qué significa eso? No, no, para nada, el préstamo FHA no es para primeros compradores, el préstamo FHA es para primary residence, el comprador tiene que vivir la propiedad, no hay préstamo FHA para second home, no hay préstamo FHA para propiedades de inversiones, sí se pueden comprar multifamily homes, pero el préstamo FHA está disponible para cualquier persona que califique, aunque califique y tenga el dinero para comprar convencional. Yo personalmente tengo muchas personas que aunque tengan, vamos a decir, el puntaje de crédito para calificar para un préstamo convencional, yo le digo, no, vamos a ponerte en un FHA y estas son las razones por las cuales yo te recomiendo este préstamo y no un préstamo convencional. Y ahorita las voy a especificar, pero no es cierto de que es solamente para primeros compradores y no es cierto tampoco que si tú tienes, que tiene límites de ingreso para las personas. Más sin embargo, me voy a adelantar aquí, más sin embargo, los préstamos convencionales, Fannie Mae y Freddie Mac, hay unos programas específicos para primeros compradores y tienen límites de ingresos, tienen límites también de DTI y en el préstamo FHA o en el préstamo convencional normal, normalmente en muchos casos, dependiendo del historial de la persona, podemos nosotros rebalsar esos límites y ser un poco más flexibles y ayudar más al cliente. Así es que no todo lo que brilla es oro. Ok, perfecto. O sea, el principio básico del FHA es que sea su residencia principal. Exacto. Que sea para primary residence only. Entonces, los requisitos... ¿Y alguien puede tener más de un FHA? No. 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 Hay quien dice no porque yo vendí esa casa o la alquilé o whatever y me voy a comprar otra con FHA. Usted está casado con el FHA. Usted tiene un... El FHA, usted tiene como un número, ¿no? Que sabe que usted tiene una cuenta con el gobierno federal y no puede tener dos préstamos en FHA. A menos que te vayas, te cambies de estado o te vayas a vivir a más de... Sí, hay unos parámetros, ¿no? Hay unos parámetros. Igual que en el préstamo VA también, pero no son para comprar propiedades de inversión. Exacto. No es para yo vivir en, no sé, en donde viva hoy y querer comprar otra casa a dos cuadras y quererla comprar con un FHA. No se puede. No se puede. Porque eso sería convencional. Sería inversión o algo así. Ok, perfecto. Gracias. Continuemos. Los requisitos para todos los bancos, o sea, quiero hacer una aclaración. El FHA como tal, como agencia para garantizarme a mí como banco, tiene unos requisitos, ¿no? En términos de puntaje de crédito, de down payment, de historial de empleo, etcétera, etcétera. Pero yo como banco puedo imponer mis propios requisitos. Y eso es lo que vemos acá, por ejemplo, en Hamilton. Muchos de ustedes me han llamado, ¿no? Porque tal banco que me hizo un cliente de 500, que por qué tú no puedes hacer. Entonces, Hamilton, Hamilton Home Loans, que es la empresa donde yo trabajo, estableció que 620 es el mínimo puntaje de crédito que usamos para préstamos FHA. Yo sé que hay bancos que hacen 580, que hacen 600 y todo eso, pero desafortunadamente en Hamilton el mínimo es 620. Así es que no, solo porque el FHA tenga esas guías y esos parámetros, nosotros y todos los bancos tenemos la flexibilidad de imponer nuestras propias guías y nuestros propios requisitos para hacerte un préstamo FHA o convencional o el que sea, ¿no? Así que siempre vamos a mirar, los requisitos son los mismos prácticamente en términos de documentación para el convencional que para el FHA. 2 años de historial de empleo, 2 años de historial de empleo, el dinero del down payment, el puntaje del crédito, la residencia legal, si es permanent resident o si es ciudadano de los Estados Unidos. Si tienen un IT number, ya esos son préstamos diferentes y no caen dentro de estos parámetros tampoco. El depósito o el down payment, como mencionamos anteriormente, es 3,5% mínimo. Si quiere dar 5 o necesita dar 5, puede dar 5. En mi caso particular, no me gusta recomendarle a la gente que den más del 10%, y hay algunos casos en los que yo llevo a la gente entre el 5% y el 6% de down payment con FHA, porque por más flexibles que sean los ratios en la FHA no me dan, porque la persona tiene muchas deudas. Entonces le digo, mira, lo siento, tienes que dar un poquito más de down payment para poderme acomodar a los números que necesito para que te puedan aprobar. Esta es la magia del FHA, el mortgage insurance, el MIP, y se divide en dos partes. El 1.75% de la cantidad del préstamo, que esto es el upfront MIP, y lo puede pagar al cierre, no lo tiene que incluir en el préstamo, y lo va pagando mensualmente dentro de los pagos de la hipoteca. Al igual que el mortgage insurance en el préstamo convencional, usted va a ver en su estado de la hipoteca que le dice tanto es el préstamo principal interés, tanto es el pago del mortgage insurance, tanto es el pago del ESCO para los taxes y el seguro. ¿Ok? Pero esto se calcula de esta manera. El MIP, el upfront, es el 1.75% de la cantidad del préstamo. Aquí estamos viendo un ejemplo de un préstamo de 350.000, son 6.125. Normalmente, yo usé la figura del 85%. Normalmente a eso es que se viene calculando el pago mensual del mortgage insurance en FHA. Y esto depende del score y esto depende de la cantidad del préstamo y del down payment. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que tienen aquí, tienen 350.000 por el punto 85, le da a 2.975 dividido por 12. Esa es la cantidad mensual que el comprador o el dueño va a pagar de mortgage insurance en una hipoteca de 350.000. Siguiendo por el mismo número, los 350.000 a una tasa de interés de 3.5%, ¿ok? Son 1.571.66. Ese es el pago de tu hipoteca principal e interés. Más los 247.92 de tu mortgage insurance. Más tasas y seguro. Ese va a ser el pago total de la propiedad, el PITI. Principal interés, tasas y seguro. ¿Ok? Pero aquí nos estamos concentrando nada más en el mortgage insurance y en el principal. La idea de esos números no es para que ustedes se me estresen pensando que se tienen que aprender eso. No, no, en ningún momento. Pero es que queríamos como mostrarles el detrás de bambalinas, el de cómo funciona el proceso realmente por dentro. Para que cuando haya personas que de pronto les hagan preguntas capciosas o les hagan preguntas como para aparentar que saben más que ustedes. Ustedes por lo menos tengan un entendimiento más congruente y más concreto de cómo funciona el tema de los préstamos. Esa es como la idea del día de hoy. Sí, definitivamente. Ustedes se benefician también de tener estos conocimientos porque pueden ayudar mejor a sus clientes y les evita muchísimo estar perdiendo el tiempo con personas que realmente no están capacitadas para comprar una propiedad. Y entonces usted se desvive por agarrar a un cliente, porque le devuelva la llamada, porque lo atienda. Y entonces después no te dieren dar la información de frente, no te dicen lo que ganan, no saben. Y entonces a la final cuando llegan a donde me digo, mira, no califica. La idea en realidad no es de que ustedes sean loan officers ni aprendan a preaprobar gente ni nada de esto, sino de que ustedes más o menos tengan una idea de lo que hay, como dice Giovanni, tras bastidores y puedan discernir realmente cómo ayudar mejor a los prospectos de las personas con las que ustedes lidian diariamente. Entonces acá en el último renglón vemos el préstamo con el upfront mortgage, con el upfront añadido al mortgage, añadido al préstamo. Entonces tenemos 350.000 más 6.125, le quedaría un préstamo de 356.125 en una tasa de interés al 3.5%, que serían 1.594 con 67. Quiero hacer un paréntesis aquí porque yo he trabajado en compañías que no me permiten financiar el MIP y la gente tiene que traer ese dinero a cierre. Y no voy a decir la compañía, pero es bien común y nos hace mucha competencia allá en el Doral y quiero que ustedes tengan eso claro, porque la gente a veces dice, no, porque me lo ponen en el préstamo. Bueno, no todas las compañías lo permiten. El FHA lo permite, pero igual, como les expliqué al principio, no todas las compañías se dejan llevar por los parámetros que establece la FHA, sino que ellos establecen la suya. Entonces, esto puede hacer la diferencia en que usted pueda vender o no una casa, porque es posible que la persona no tenga los 6.125 adicionales para traerlos al cierre y el banco donde usted lo llevó o donde la persona aplicó, no le deja financiar el mortgage insurance. Entonces, ahí ven la diferencia entre el pago con el pago de la hipoteca, del mortgage, con el seguro, el MIP financiado o sin el MIP financiado. El seguro hipotecario, que es el FHA, ya lo establecimos, se paga típicamente por 11 años al FHA. Si esta persona no refinancea, no vende su casa, ellos van a pagar. Este mortgage insurance típicamente dura 11 años. En contraste con el préstamo convencional, que lo podemos cancelar en 24 meses, 2 años, siempre y cuando la casa tenga la plujalía para alcanzar el 80% del valor de la propiedad. Entonces, en FHA, en convencional, se puede mandar a cancelar sin tener que refinanciar después de los 2 años. En FHA no se puede cancelar antes de los 11 años y tiene que refinanciar para poderse quitar ese mortgage insurance. Si va a refinanciar más del 80%, sabe que aunque coja convencional, tiene que pagar mortgage insurance también. ¿Lo perdí? Sí, no, no, aquí tengo una pregunta. Dice Javier que si, hablando pues de que FHA es para residencia principal, que si uno demuestra que la casa la van a vivir los padres, que si igual se puede comprar como casa principal. El que va, la casa principal tiene que ser del que va a financiar. Correcto. O sea, yo no puedo comprar un FHA como para residencia principal de mis papás y yo hacer el préstamo a mi nombre. Correcto. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, ajá. Que si puedes aclarar un poquito más el concepto del LTV en un préstamo, ¿qué significa eso? ¿Ya sea convencional o FHA? Loan to value es la diferencia entre el valor o el precio de compra de la propiedad y la cantidad de préstamo que estamos adquiriendo. El LTV de 95% es 5% down payment. El LTV de 80% es 20% down payment. Es la diferencia entre el precio de la propiedad y la cantidad de préstamo que estamos adquiriendo. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, también hay mucha desinformación en términos de las propiedades que califican o que se pueden comprar con préstamo FHA. Ya mencionamos que pueden comprar single family homes o casas singular, condominios, que ahorita les voy a decir los requisitos para hacer el condo for approval del FHA, town homes, mobile homes, y si tienen que ser residencia primaria, como acabamos de mencionar, para el que está adquiriendo el préstamo. Se va a requerir una tasación del mercado y aquí es donde viene la parte un poquito tricky de las condiciones estructurales y la fundación de la propiedad para que pase la inspección del FHA. Hay muchas personas y muchos listing agents que rechazan ofertas o compradores con préstamos FHA por desconocimiento, por pura ignorancia. Porque el préstamo FHA, que la tasación, que le hace daño a la casa, que viene por menos, la tasación de una propiedad, independientemente del préstamo que sea, es el valor del mercado de la propiedad en ese momento. Ok, el vendedor puede pedir misa y miles millones de dólares de la casa, pero si el tasador dice que el valor del mercado, de la propiedad en el mercado es tanto, eso es lo que el préstamo, el banco se va a dejar llevar. O sea que es un mito total el de que el avalúo del FHA es más bajito que el avalúo de una propiedad comercial, de un préstamo comercial. Totalmente, totalmente. Eso es una falacia, eso es un mito y eso es desinformación. Lo que pasa es que más bien las inspecciones para las propiedades FHA, cuando vamos a hacer un préstamo FHA, son un poquito más rigurosas. El FHA exige que la propiedad esté en livable conditions. El techo y la fundación de la propiedad tienen que estar en unas condiciones que alcancen esos requisitos. Entonces, la gente, por ejemplo, problemas del techo, le quedan pocos años de vida al techo, o la casa está cerca de un área que es prone a sinkholes. Eso lo vemos mucho aquí en Florida, que las casas se hunden y se va la casa por ahí. Es parte de los requisitos del FHA, el convencional no le da tanto énfasis a eso, igual tampoco el convencional te va a hacer un préstamo en una casa que solo tiene las paredes, por así decirlo, que los hay, pero son préstamos ya de inversión o son otra cosa y los préstamos de inversión también son convencionales. Pregunta Carlos Castro de Orlando que si se puede hacer un convencional con el 3% de down payment si tengo 800 de crédito, pero es para una segunda casa. Es para un second home, no para primary residence, sino para un second home. No, 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 mencioné ahorita, mencioné ahorita, fíjate que te dije que hay unos préstamos convencionales que se pueden hacer con el 3% de down payment, pero son para primeros compradores solamente. Exacto, tienen que tener claro mi gente y tenganlo claro, pero así claro, 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 sin lugar a ninguna equivocación. Si ustedes quieren o tienen un cliente que quiere poner el 3.5, quieren poner el 3% o el 5% de down payment, es solamente, únicamente si es para residencia principal. Puede tener otra casa en otra parte, pero si la que va a comprar es para su residencia principal, puede calificar, pero no se dejen enredar con la retórica ni con las preguntas capciosas de las personas porque no existe. Residencia principal puede ser 3% o 5% con convencional o un 3.5% con un FHA. De ahí para allá hay que mirar, o sea, si es un second home o si es una propiedad de inversión, es otro tipo de financiamiento que no tiene nada que ver con, y las tasas de interés también cambian. Hacemos un paréntesis y quiero aclarar, perdón. Acá en el sur de la Florida ya estamos viendo de nuevo hay un auge y hay una tendencia tremenda y lo más que estamos viendo ahorita es occupancy fraud y home insurance fraud. Occupancy fraud es cuando usted compra una casa y le dice al banco que usted la va a vivir y luego no la vive. Y los bancos ya se dieron cuenta de eso y están, ya están tomando medidas para ellos poder determinar si la persona que compró la casa y dijo que la iba a vivir la está viviendo. Así que usted como realtor, cuídese mucho de no caer en este tipo de conspiración con los clientes. No, no te preocupes, te la vendemos como primary residence, después se la vendes a tu mamá, o la vive tu mamá, la vive tu papá. Ya desafortunadamente como ya se está viendo que hay una tendencia en ese aspecto, los bancos están tomando medidas con eso. 3% down payment o 3,5%, el 3% down payment convencional es solo para first time home buyer. Si tú eres un first time home buyer, you have to leave the property, perdón por el inglés, tienes que vivir la propiedad. Así que mucho ojo con eso. Luego, volviendo acá al FHA, vamos a aclarar un poquito el tema de los condominios y los voy a dejar con una inquietud. Como les dije, como realtors, como agentes de bienes raíces, esto es un mercado que yo entiendo que no se está explotando de la manera que la pueden hacer, especialmente aquellos que están nuevos en esta industria. Esto está crudo, señores, esto está crudo, créame, que no le están sacando el provecho a vender propiedades en condominios y es por la desinformación y es por la ignorancia que hay en la calle con relación a este tipo de propiedades. En otra, y también vamos a mirar las cosas como son, los precios de las casas de single family home se han disparado, los taxes y los seguros también. Entonces, tenemos un sector de la población que califica para comprar casas, mas no estamos ofreciéndoles el mercado del condominio. Yo vivo en un condominio y vivo muy bien, tengo gated community, tengo piscina, pago pocos taxes, pago asociación, pero mi asociación se encarga de todo en la propiedad, todo, todo, todo. Aquí pintan, aquí limpian, aquí, bueno, es una cosa que esto lo cuidan aquí como que si fuera un castillo. No todo es malo, no todo es negativo de vivir en un condo, de vender un condo. Sáquenle provecho a eso, busquen en la parte positiva y se pueden vender. Como les dije, si usted coge un listing en un condominio, vaya a la asociación, hágase amigo de la gente de la asociación. Mira, voy a hacer un condo questionnaire. Si usted no tiene, yo le pago el condo questionnaire. Yo, Melba, le pago el condo questionnaire. Y aprobamos el condo. Cosa de que tú mismo te puedas conseguir el comprador o lo puedas vender más rápido. Porque cuando ese comprador tiene que ir a aplicar al banco y tiene que ver si el condominio califica o no califica, ya perdiste una semana o dos semanas que tienes una propiedad pending, se te cayó y la tienes que volver a poner al mercado. Los dejo con esa inquietud. Los préstamos FHA para condominio hay lo que se llama un condo for approval, ¿ok? Y entonces esto es para una sola unidad. Digamos que usted tiene un cliente que definitivamente tiene que comprar FHA porque el crédito no le da para comprar convencional. Todas las otras condiciones las reúne, la persona tiene el dinero para el down payment, tiene trabajo, califica, pero solo FHA. Y le vamos a vender un condominio porque no hay más nada que la persona pueda comprar y se tiene que mudar. Pues podemos hacer lo que se llama un FHA condos for approval. Es para una sola unidad. El FHA evalúa los requisitos de la asociación que tengan 10% de reservas en el presupuesto anual o en el budget. El condominio tiene que tener 10 unidades o más y 50% de los dueños tienen que vivir la propiedad. No puede ser condotel y no pueden ser estos condominios que ahora la gente se ha vuelto loca comprando condominios para hacer este Airbnb y short time rentals. Si tienen más del 50% de los ocupantes que no viven, que no residen en el condominio, no se puede hacer el FHA condos for approval. Y esto, vuelvo y repito, es información que ustedes normalmente tienen acceso antes de escribir un contrato o de enseñar la propiedad o cuando toman el listing de la propiedad. Ok. Ok, entonces, espérame un segundo, espérame un segundo que quería que terminaras esa, esa, ese slide para hacerte unas preguntitas. Pregunta, pregunta, eh, Ángela, que por qué hay asociaciones que exigen, eh, que el crédito sea convencido. Las asociaciones son, eh, entes o compañías, son, son corporaciones, son compañías independientes y ellas pueden pedir lo que ellas quieran. Definitivamente, eh, nosotros como banco no tenemos ningún tipo de injerencia, ni de influencia, ni el mercado tampoco en lo que las asociaciones pueden y no pueden exigir. Ellos son los que manejan los condominios y ellos son los que deciden los parámetros a establecer para permitir que ciertas personas, eh, sean aptas para vivir en esos condominios. En términos de convencional, ya ellos saben que el préstamo o que el condominio no cumple los requisitos para tener, o ya sea que no tengan reserva, o ya sea que saben que tienen muchos inversionistas, o ya saben que, por ejemplo, eh, no cumplen, vamos a decir así, con los requisitos de Fannie Mae o de Freddie Mac para, 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 para el, para el condominio. Entonces, de antemano te lo están diciendo, esto, esto es lo que necesitas para poder comprar aquí, no intentes, eh, aprobar el condominio porque no te lo van a dar. Correcto. Yo quiero profundizar en el tema y, 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 recuerden que la, en una, en un edificio o en una, o en una, en una comunidad cerrada donde haya asociación, hay dos figuras, la figura número uno es la junta de propietarios, que le llaman asociación, y está la administración, son, son dos entidades, normalmente todos los edificios o las comunidades tienen una junta de propietarios, que está el presidente, vicepresidente, el, el, el contador, el, el tesorero, la secretaria, en fin, pues está como esa estructura, pero esta estructura no es la que hace la administración de las zonas comunes, ni ejerce la, la, la parte policial de revisar las cosas, eso lo hace una, una empresa que se encarga de administración de propiedad raíz, ¿ok? De propiedad horizontal y en fin. La asociación es un ente privado y por ser un ente privado, se reserva el derecho innato de poner las reglas bajo las cuales otra persona puede vivir o puede comprar o rentar en esa comunidad. Y esas instrucciones las pasan a la propia, a la, a la compañía que administra la propiedad, ¿ok? Pero todo empieza en que son los dueños mismos los que, los que determinan el cómo se va a manejar y quién va a vivir y quién no va a vivir y en fin, ¿ok? Entonces quería aclarar ese, ese, ese tema. La otra pregunta, la otra pregunta que, que me hace Roraima es de que si en, en, cuando hablabas al principio de, de que, de que programa, los programas de ayudas también existía la posibilidad de que alguien nos diera un regalo, un familiar, un hermano, un primo lejano o en fin, ese dinero que me van a dar de regalo, ¿cuánto tiempo tiene que estar en la cuenta de esa persona que me lo va a regalar? En el caso del FHA, ok, se ve, y, 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 y voy, y voy por aquí porque ya, ya vamos a cambiar a convencional. En el caso del FHA, el banco verifica con el estado de cuenta, un bank statement, de que la persona que te está dando el regalo tenía ese dinero. O sea, yo te voy a dar un regalo, estamos hablando en FHA, vamos a mantenernos aquí, yo te voy a dar un regalo, yo soy tu tía, yo te voy a dar un regalo para completarte el down payment y los gastos de cierre, pero ese regalo yo lo saqué de un préstamo, lo saqué de un, de otro lugar y no lo tenía en mi cuenta, entonces cuando yo doy el bank statement al banco, el banco va a decir, pero esta persona tampoco tenía para darte el regalo. En el FHA sí se verifica que la persona que da el regalo tenía los fondos disponibles en el banco. Normalmente, yo nunca he visto que me pidan dos meses de estado, de estado bancario, pero no me dejo un estado bancario donde yo vea que acabas de depositar el dinero del gift. Me explico. En el convencional, sin embargo, se puede hacer el regalo directamente del que está dando el regalo a la compañía de título. Mientras que la persona que está dando el regalo haga un wire transfer a la compañía de título y la compañía de título certifique, recibí el dinero de tal cual cual, de tal cuenta, de qué sé yo, para la transacción esta, hasta ahí. Pero en el FHA sí se verifica que el regalo de la persona que te está dando el dinero lo haya tenido disponible con un estado de cuenta bancario. ¿De cuánto tiempo? Un mes, pero igual, como te digo, no me deje el estado de cuenta donde yo vea que acabas de depositar el dinero. Correcto. O sea, para términos generales, términos fáciles de digerir, que el dinero haya estado en esa cuenta por lo menos dos meses. O sea, para no entrar en tecnicalidades. Exacto, exacto. Sí, más fácil. Exacto. Para no arriesgarnos, para no arriesgarnos. Exacto. La persona le hace el depósito y si la persona me dice, mira, ya tengo mi prima, ya me mandó el depósito ayer, quiero comprar. Ya le hicieron el depósito a la cuenta del que va a comprar. ¿Cómo retrocedes ese billete que ya te, porque a mí me ha pasado? Que ya te lo deposité. No, no lo sacaré de la cuenta, déjame la tuya. En ese caso, ¿qué pasaría? Hay que prender una vela como a 10 santos diferentes. A las 11.000 vírgenes. Para poder escribir la cantidad de cartas explicativas que hay que escribir. A las 11.000 vírgenes. Y rezar de que la underwriter o el underwriter acepte eso, pero en la mayoría de los casos es bien complicado. Yo entiendo, eso es común y no sé si está aquí en la reunión, hay otra persona ahí que estamos trabajando en eso y les digo siempre, mira, ustedes los realtors son como decimos la primera cara, el primer contacto que tiene la persona que está interesada en comprar y nosotros somos los segundos, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, hagan la confesión aquí conmigo y con usted. Dígame si tiene o no tiene. Dígame de dónde va a sacar el dinero. Háblenme claro para yo poderle orientar cómo nos vamos a estructurar. Porque eso es una situación crítica, eso trae un problema terrible y normal. Es más, fíjate tú, no hablamos ni de depósito. Una persona normal y común se sacó 2.000 dólares en la lotería y fue y cambió el cheque y qué bueno, me saqué 2.000 dólares en los raspallitos y los metí al banco. Si ese dinero yo no lo puedo, usted votó el ticket, votó el comprobante de la lotería, usted piensa que tiene 2.000 dólares en el banco, pero la onda debe decir ese dinero hay que back out porque no hay cómo trackearlo y no puedes contar con él, aunque sea tuyo y aunque lo tengas en el banco. Ya, entonces, importantísimo que ganemos la confianza de la gente, que tengamos ese rapor de llegar a eso, especialmente, yo sé que son temas delicados, yo sé que hay veces que la gente no habla claro y hay que estarle ahí, como decimos, sacándole información a cucharada, pero eso puede ser la diferencia en que ya tú estás en contrato, que existe una aplicación, que existe la inspección y que vengas a la underwriter y te mate el caso porque no hay cómo justificar el dinero que está en el banco. Para terminar ese concepto, pregunta Fanny, ¿qué pasa si el regalo viene de una cuenta del extranjero? Igual, hay que hacer el paper trail, hay que sacar la persona que esté en el extranjero, pues hay que demostrar que en el caso del FHA, que es familia sanguínea del comprador que tiene ese dinero allá y que se lo está dando para el down payment o para el gasto de cierre o regalo o lo que sea a la persona que está comprando. Correcto, y es mejor que ese dinero vaya de una vez, a manera pues de experiencia, se los digo, es mejor que cuando se está haciendo un regalo que el dinero vaya a la compañía de título directamente. Mil y mil veces, mil y mil veces a la compañía de título directo y se evita problemas, nos evitamos todos problemas y ese dinero está seguro, las compañías de título no se van a robar su dinero y si por alguna razón no cierra, se le devuelve el dinero y ya, ese no es problema, pero es la forma más recomendable de hacer ese tipo de transacción. Ok, para darle aquí celeridad al tema, Freddy dice que él es property manager y que el board of directors son los que aprueban, son los que dan la aprobación final de quién puede comprar y quién no, o quién puede rentar y quién no, y cuando el board of directors es el que da esa carta que necesita el comprador o necesita el inquilino para poder que le aprueben el préstamo o que se pueda pasar. Y así es, por eso les decía, o sea, el board of directors del conjunto donde se viva, donde se quiera vivir, es una entidad privada y son los que le dan pues como manejo a eso. Correcto. En pregunta Carlos Castro, que tiene un cliente que tiene un préstamo convencional desde hace 16 años y quiere comprar una segunda propiedad, pero no se va a mudar, ¿qué tipo de préstamo califica, pues qué préstamo le calificaría a él? ¿Un second home o un investment property? ¿Cuál sería el down payment? Depende de dónde vaya a comprar la propiedad. Normalmente no se justifica para comprar un second home, no se justifica que vayas a comprar una propiedad más grande de la que tú resides, que esté cerca de donde tú resides, que no tenga amenidades comparables con las que tú resides. Es decir, tú vives en la ciudad, tú vas a comprar un condominio que lo quieres usar de second home, tú vas a comprar un condominio que tenga piscina, que esté cerca a la playa, que esté cerca a los parques, que tenga unas amenidades que no disfrutas en tu primera residencia y tiene que tener cierta distancia de tu primera residencia. Me parece que antes eran 100 millas, no sé si todavía se... Sí, son 100 millas todavía. Las 100 millas fuera de la ciudad o de tu residencia principal. Ahí sería como second home. En otros casos, ya sería un investment property, si quieres comprar una propiedad down the street, cerca de tu casa, un condominio, aunque sea un condominio, pero tiene que cumplir con esos requisitos para poderla hacer second home. Si no, es investment property. Los investment property, todos son préstamos convencionales. Los second home, todos son préstamos convencionales. Y el requisito del down payment va a depender de la propiedad y va a también depender del crédito de la persona, especialmente para el investment property. Bueno, pregunta, Armando, que si alguien compró una propiedad con FHA, luego la refinanció en un convencional y ahora quiere comprar una segunda propiedad, que si la puede comprar con FHA. Si la va a vivir, sí. Si la va a vivir, sí, pero la propiedad que vaya a comprar tiene que ser de mejor calidad que la que ya tiene. Y mejor calidad no es que sea más cara simplemente, sino que tiene que tener o más pies cuadrados, o más cuartos, o un garaje, o piscina. O sea, hay que mirar el tema para poderlo convertir en un FHA. ¿Qué se puede justificar? La respuesta es de que si tú tienes un convencional en este momento, Melba, tú puedes comprar una casa como residencia principal. Yo estoy en Miami y yo tengo mi casa en este momento y la tengo con un préstamo convencional. ¿Yo puedo comprar una casa como residencia principal para irme a vivir a ella con un FHA? Sí, volvemos. Tiene que hacer sentido. Tienes que estar comprando una casa, vamos a decir, más grande, como acabas de decir, que esté más lejos, ¿cómo vas a disponer de esa propiedad de la cual te vas a mudar para una más grande o para otro lugar o para otra ciudad? ¿La vas a alquilar? ¿La vas a vender? Todas esas cosas se toman en consideración para ver si se puede justificar o si se puede entonces calificar para comprar una casa con FHA. Una segunda casa. Una segunda casa. Ok, perfecto. Bueno, continúa, Melba. Bueno, siempre me gusta compartir con ustedes estos datos que son los documentos o los requisitos para llenar una aplicación para un préstamo hipotecario. Obviamente vamos a requerir el ID de la persona. En algunos casos se pide la tarjeta del seguro social porque acá se corre un sistema de fraude y cuando corremos el crédito y eso, la tarjeta del seguro social ayuda también con el asunto de la identidad de la persona. La declaración del estado de cuenta bancario de los últimos dos meses todas las hojas. No mande foto. No me mande WhatsApp. Imprima el estado de cuenta bancario y nos los hace llegar los últimos dos meses. Como mencioné... Yo quiero hacer un énfasis sobre eso, Melba. Miren, miren, mi gente. O sea, somos profesionales o por lo menos queremos tratar de ser profesionales todos. Si ustedes le mandan a uno como loan officer un montón de fotos de WhatsApp, no pueden esperar que en cinco minutos uno tenga todo montado porque toma mucho trabajo convertir todo en PDF para poderlo estructurar, para poderlo leer todo en una forma cronológica y en una forma que uno pueda entender como toda la información y todos los números. Entonces, si su cliente está realmente interesado en comprar, él va a ser el primero en mandar la información por PDF bien organizada o lo mejor organizada posible para que cuando le llegue a loan officer, ojalá ese loan officer sea Melba o sea mi persona, pero si no, el que sea, ustedes poder presentar la información de una forma congruente y fácil de entender para también uno poder dar la mejor asesoría posible. Quería soltar eso. Divino, me encantó eso. Mira lo que tengo aquí. Estos son taxes de un cliente que no sabe andar en computadora. Vino de Miami. No se ven porque estás compartiendo la pantalla, otra pantalla. Estás compartiendo la pantalla de... Ahorita les enseño. Tengo en mi mano files de tres años de tax return de un cliente que no sabe andar en computadora y no encontrábamos ni dónde reunirnos, ni cómo va a hacerme llegar los papeles. Las Rialto no los puede ir a recoger. El señor vino en motocicleta de Miami a Boynton Beach a entregarme los papeles. Es decir que cuando la gente realmente está interesada y realmente quiere, busca, ¿me entiendes? Y me facilitó porque, mira, no, que no puedo, que no le sé sacar fotos, que no sé andar en computadora. El hombre vino en motocicleta. Después yo me arrepentí, ¿verdad? Porque lo tuve que dejar entrar a mi casa. Pero querer es poder. Y con eso también les digo que yo me hago a Bainable. Yo me hago disponible para sus clientes de alguna manera o de otra. Lo buscamos. Vamos a la casa. Vamos al aeropuerto. Vamos a donde sea. a buscar los papeles para explicarle. Hablando de aeropuerto, yo una vez fui a recoger los papeles del cliente del aeropuerto porque se iba a ir y se los llevó con él y se los recogí en el aeropuerto, hablando de aeropuerto. Pero sí, eso es importante. Y como les decía, las fotos por WhatsApp, eso es mejor dicho. Yo lo hago, yo lo hago. Yo no les digo que no, yo lo hago. Y yo, como les expliqué a una de ustedes el otro día, mira, ya cuando vamos a someter el préstamo, vamos a hacer las cosas oficialmente. Se toca irte a Office Depot y pagarle al cliente para que me mande los papeles por email o por fax. Tenemos que hacerlo, ¿no? Los documentos, el W2, los W2, 99% de las veces no están atachados a los tax returns. El cliente los tiene, el contador se los da parte o los tienen en su, ahora todas las compañías tienen apps que los tienen los FaceTime y los W2 y todo eso allá en la computadora, pero son importantes. Los W2 tienen una historia, la historia del ingreso, la historia del empleo, el overtime, lo que le sacan de taxes, lo que le sacan de seguro y sí son importantes. No, porque ya te di los taxes, sí, pero los taxes no me hablan todo, toda tu información. Yo necesito las W2 o las 1099, como sea el caso. A los que son empleados se les requieren los últimos 30 días de Pay Stop de talonario de nómina de su empleo corriente. Y tiene que mostrar las ganancias year to date. no me mande el chequecito donde dice Deposit Only y esto fue lo que entró al banco. Eso no es un Pay Stop. Las declaraciones de impuestos de los últimos dos años, todas las páginas, todos los schedules, aunque ustedes crean que no son importantes, sí son importantes. si es self-employed, si la persona es empresaria o trabaja como contratista independiente o trabaja por su cuenta, muy, pero muy importante, si tiene una corporación, si la persona tiene una corporación, se mete a Sunbase, mire la corporación, mire que esa persona sea el dueño, mire cuánto tiempo hace que tiene esa corporación abierta. Repito, esto no es para que ustedes califiquen al cliente, esa no es la intención, es para que ustedes tengan una idea de hacia dónde van y cuáles son, cuánto tiempo te vas a desgastar trabajando con este cliente, si va a poder comprar o no, ¿ok? Las personas self-employed que son independientes, que son dueñas de la empresa, tienen que estar en ese empleo por dos años, convencional o FHA, dos años mínimo, no, 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 de, 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 self-employed a empleado de una empresa, los parámetros cambian y sí se puede hacer con menos tiempo, pero si usted trabajaba en una empresa o en Burger King o en Walmart o en lo que sea y dejó el trabajo para ir a hacer Uber o hacer Uber Eats o listo, lo que sea, si no lleva dos años en eso, no se puede contar ese ingreso, ¿ok? Si, si es una persona, esto, esto es, de nuevo, son temas íntimos y son temas delicados, pero si es una, una persona que recibe child support, ¿cuántos años le queda de recibir ese child support? ¿cuántos años tiene el niño, el menor, la persona que es recipiente de ese dinero? Tiene que tener tres años o más recibiéndose, le debe de quedar tres años o más recibiendo ese dinero para poderlo contar como ingreso, tiene que estar sujeto a la corte, o sea, la corte tiene que haber ordenado ese child support para yo podérselo contar a tu comprador como parte de su ingreso, igual que si la persona es la que está pagando el child support, también eso cuenta en contra de tu DTI. Importante, son temas que son delicados de tocar, son temas que son delicados de hablar, pero es importante que ustedes aprendan la manera de abordar el tema de modo de que el cliente te dé la mayor información y más acuera posible para tú saber cómo lo vas a manejar y cómo me lo vas a presentar a mí. Vuelvo y repito, ustedes y yo en términos de realtor y loan office en relación entre nosotros, lo que sea, pero ya cuando yo tengo que someter un file a underwriting, eso tiene que ir limpio, ya esa historia tiene que estar montada, esa foto tiene que estar enmarcada y de ahí no nos podemos salir. No que después que estoy en underwriting, porque ellos verifican todo, en todos los bancos, no en Hamilton, no quiero que tengan claro que esto no es solo Hamilton, el nombre de la persona que está comprando se corre por un sistema de fraude que te sale si estuvo en corte, si se divorció, si paga child support, si tuvo eviction, si tuvo, y del vendedor también quiero que sepan. Yo tuve un caso que se me cayó porque el vendedor tenía un fraud alert y la underwriter no aprobó el caso, no por el comprador, por el vendedor, ¿ok? Entonces, todas estas cosas son importantes de que ustedes más o menos tengan un conocimiento de cómo recoger, recopilar toda esta información para nosotros prevenir todo lo que podamos antes de que vaya a underwriting. como documentación de divorcio, como el child support, si tuvo foreclosure, si tuvo bancas rotas y si es residente permanente, si tiene permiso de trabajo, si tiene asilo político, asilo legal, ¿cuál es la situación de la persona aquí en este país o simplemente pues es residente de los Estados Unidos? Ok. Freddy pregunta que si hay un extranjero que se califica para préstamo, si califica para un préstamo de inversionista extranjero y también preguntó una pregunta que suele suceder, si la persona por alguna razón perdió o extravió el reporte de taxes como tal, que si se pueden utilizar los taxes, los transcripts que se pueden imprimir desde la página del IRS, sí, sí se pueden utilizar los transcripts como material informativo, no hay ningún problema con eso. Igual nosotros vamos a pedir los transcripts anyway. Igual lo vamos a pedir autenticados, pero sí, sí se puede utilizar. Claro, pero es importante que aunque me den los transcripts, me den el W2. Correcto, correcto. Marisol Ruiz pregunta que el foreclosure, ¿cuánto tiempo afecta en tu récord para poder comprar? Mínimo son dos años, cuatro o siete, dependiendo de si la persona restableció el crédito, de cuáles fueron las circunstancias del foreclosure. Hay algunos requisitos en el que el tiempo de los dos años o menos se puede justificar, si fue justificado y el banco entiende de que te pueden perdonar, como así decirlo, ¿no? Pero eso es una situación, vamos a decir, particular de cada persona y los underbires son las que tienen la palabra final. Correcto, digamos que en términos generales son dos años para FHA y cuatro para convencional. O sea, como en términos generales, ¿ok? Generales, correcto. Sin embargo, hay que mirar cada situación independiente para poder determinar si se aplica o no aplica al final del día. Si es menos tiempo de eso, sí hay que ver si se puede justificar si son extenuating circumstances y esas son bien poquitas. Correcto. Bueno, continúa Melba. Bueno, vamos entonces al contraste con los préstamos convencionales que, número uno, obviamente son hipotecas que no están garantizadas por el gobierno federal de los Estados Unidos. Hay compañías privadas que se dedican a... Espérame un segundo, espérame un segundo. Omaira, por favor, ¿puedes ponerte en mute? Gracias. Melba, continúa. Gracias. Comentaba que los préstamos convencionales son hipotecas que no están garantizadas por el gobierno federal, más sin embargo hay compañías privadas que sí se dedican a asegurar este tipo de préstamos a nosotros los bancos los préstamistas, ¿ok? Entonces, estas hipotecas convencionales cumplen con los requisitos de Fannie Mae y Freddie Mac. No son esposos y no son primos, ¿ok? Son Fannie Mae y Freddie Mac son agencias que están patrocinadas pero también son privadas por el gobierno y son las que nos compran los préstamos a nosotros los bancos hipotecarios. Una cosa para consumo de todos, cuando usted hace un préstamo hipotecario en un banco depositario, Bank of America, TD Bank, Wells Fargo, ellos prestan su dinero del dinero que usted deposita ahí. Nosotros, los bancos hipotecarios, como lo es Hamilton, como lo es PRMG, como lo es Rocket Mortgage, nosotros solamente hacemos préstamos hipotecarios de nuestros, somos entidades privadas, nosotros prestamos nuestro propio dinero y luego se lo vendemos a Fannie Mae o a Freddie Mac, a los inversionistas en la bolsa de Wall Street y recuperamos el dinero que te presté hoy para prestárselo a otro mañana. Eso es en cristiano, cómo funciona el mercado hipotecario para los bancos. Correcto. Por eso es que cuando ustedes ven que por ejemplo muchas veces pasa y esto lo vamos a empezar a ver ya que los federales suben las tasas de interés o bajan la tasa de interés. La gente enseguida dice las casas subieron los intereses, bajaron los intereses, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, nosotros no nos regimos por ese tipo de tasas de interés para otro tipo de consumidor y no para las prestamistas. que sí estamos sujetos a los cambios que hay en las bolsas de valores y en el mercado como tal, sí, porque estos inversionistas son los que se exponen a comprarnos estos préstamos a nosotros y son los que vienen determinando qué podemos vender y qué no podemos vender. Eso es un paréntesis para que ustedes tengan claro porque ahorita ya van a empezar los federales, creo que se van a reunir, cuando yo digo los federales, estoy hablando de la Reserva Federal y van a discutir quizá un posible aumento en las tasas de interés pero eso no tiene que ver con las tasas de interés hipotecarias. ¿Ok? Los préstamos convencionales se componen entre conformes y non-conformes o non-conforming y simplemente tiene que ver nada más que con la cantidad del préstamo. Los jumbo loans que ya aumentaron también porque ya la cantidad mínima de los préstamos convencionales subió también pero son los que se conocen como non-conforming. ¿Ok? Y los requisitos y el depósito como habíamos perdón el de crédito y el depósito como habíamos mencionado anteriormente según las reglas de Fannie Mae de Freddie Mac el score mínimo para convencional es 620 y se requiere un 5% del down payment de depósito. Acá en Hamilton nosotros no hacemos préstamos convencionales con 620 es de 660 en adelante. Vuelvo y repito igual que en FHA los bancos tienen el derecho de poner sus propios parámetros y este 660 que estamos requiriendo ahora esto subió debido a la incertidumbre que hubo al principio de la pandemia que se pensaba que el mercado se iba a caer el banco decidió recortar su exposición su exposure a clientes que tuvieran menos crédito menos score en el crédito para préstamos convencionales anteriormente lo hacíamos con 640 y hay bancos que lo hacen con 620 eventualmente llegaremos ahí porque los han ido bajando al principio de la pandemia cuando todo cerró que todo el mundo estaba en su casa y que nadie quería nada lo subieron a 700 y se nos y se nos frisaron los préstamos no tú sabes la gente no ya lo bajaron a 660 y esperamos que eventualmente según las cosas vayan cambiando lo van relaxing lo van acomodando pero en este momento acá en Hamilton para préstamo convencional 660 Fannie Mae y Ferry Mac dicen que son 620 pero esos son los mismos 620 que yo uso para un FHA ok dale continúa para que tratemos de terminar en unos 10 minutos chévere vamos a hablar del DTI como les hablé al principio el DTI es la relación del ingreso bruto del comprador versus las obligaciones mensuales los liabilities en términos de porcentaje fíjate el FHA por regla del FHA el DTI es 43% más sin embargo nosotros podemos conseguir aprobaciones con hasta un 55% de DTI en el back end ratio esa es la parte que quería aclarar un poquito y hacer el contraste contra el convencional en términos de la flexibilidad del préstamo el préstamo FHA es un poquito más más flexible en términos del crédito si tiene collections si tiene pagos tardes ese tipo de cosas el FHA no es tan exigente y fíjate que el mortgage insurance es basado exclusivamente en la cantidad del préstamo y no en la historia crediticia que tiene el cliente en el préstamo convencional el DTI normalmente es 45% nosotros conseguimos aprobaciones hasta el 49.99 si me llega a 50 no me lo aprueba el sistema y también si la persona tiene un crédito que el banco la compañía aseguradora la ve como un como un crédito de alto riesgo ese mortgage insurance le va a salir más caro y a eso era a lo que iba yo tengo clientes que tienen 6.60 o más de credit score más sin embargo no llegan a 700 y yo le digo mira el mortgage insurance te va a salir más caro en convencional porque no tienes 700 o más de credit score que en FHA vamos a ponerte un FHA o espera yo también tengo clientes que han hecho el ejercicio mira voy a trabajar en mi crédito voy a ver qué puedo hacer porque cuando nosotros te hacemos el reporte de crédito a nosotros nos da un forecast de lo que ese score puede subir si el cliente hace esto aquello o lo otro paga las tarjetas le baja el balance refinancea al carro y podemos llegar al score que necesitamos para poderte hacer un préstamo convencional y pagues menos de seguro de hipoteca versus hacértelo con 6.60 te va a salir por darte un número un PMI de 250 dólares que si tienes un score de 700 o más a lo mejor te salen 100 o 120 entonces ahí es que nosotros manejamos eso de esa manera el seguro hipotecario convencional como les decía ya no es necesario dar 20% de down payment o de entrada para comprar una propiedad pero entre menos desde down payment más vas a pagar de seguro a la hipoteca y no te vas a poder librar de ella la vas a tener que pagar aquí o allá o en cualquier banco siempre vas a tener que pagar el seguro de la hipoteca hay diferentes opciones lo puedes pagar upfront como se hace en el FHA y te lo quitaste o lo puedes pagar mensual y lo puedes cancelar después de 24 meses pagando la hipoteca a tiempo y que tu propiedad haya adquirido plusvalía para cubrir el 20% que no diste de down payment cuando compraste la propiedad y no tienes que refinanciar en el FHA si tienes que refinanciar de FHA a convencional para poderte quitar el mortgage insurance cuando acá hablaba con uno de ustedes que no sé no me acuerdo el nombre me llamó para hacer un refinanciamiento y le dije mira no refinancé porque la tasa de interés que tú tienes ahorita yo no la tengo no te la puedo dar mi tasa de interés es más alta y para quitarte el mortgage insurance lo que tienes que hacer es esperar a que cumples los dos años en la propiedad llamas al banco le dice mi propiedad tiene plusvalía yo entiendo que ahora vale tanto vas a pagar el comprador el dueño paga la tasación pero no pagas un refinanciamiento completo no pagas no te voy a cobrar para hacer tu refinanciamiento completo para bajarte una tasa de interés o para quitarte el PMI a menos que vayas a sacar dinero de la plusvalía de la propiedad y si vas a sacar dinero de la plusvalía y te vas a pasar del 80% el valor de la casa como quiera vas a pagar el mortgage insurance otra vez ¿me entendieron? correcto ok pero es otro contraste otra diferencia entre el préstamo convencional y el préstamo FHA FHA 11 años sí o sí o refinanciar antes de acá les pongo este ejemplo de la diferencia entre el pago de un préstamo convencional uno FHA no vamos a tocar el VA porque les quiero traer una clase específica para el VA son unos préstamos divinos y también es otra cosa que pienso que tampoco estamos explotando mucho acá en el sur de la Florida y este es uno de los estados que más personas tiene en términos de porcentaje de población militares y veteranos y todo eso que le podemos sacar mucho provecho a eso pero no lo sabemos manejar igual que tampoco sabemos manejar el FHA ok pero les voy a traer una clase completamente para el VA convencional miren aquí tienen un préstamo de 200 mil dólares perdón un préstamo no una propiedad de compra de 200 mil ok tenemos unos taxes que estamos calculando unos taxes de la propiedad del 1.25 yo siempre los calculo al 1.50 y ahora yo no sé si ya están más más altos todavía con el ¿cómo se llama? el que le cobran el que ahora las ciudades cobran otro tax también ay se me fue bueno anyways y no estamos calculando asociación aquí para para ejercicio de mantenerlo lo más limpio posible down payment convencional 5% down payment FHA 3.5 el loan to value que como les dije es la diferencia entre la cantidad que está comprando y el préstamo ¿verdad? el down payment 5% el loan to value es 95 en el caso del FHA si da 3.5% el loan to value es 96.5 pero aquí es donde vamos a ver la diferencia el loan amount la cantidad del préstamo en el convencional acá es de 190 en el FHA es de 193 en el caso del FHA del convencional usted no paga el up front mortgage insurance como se paga en el FHA y simplemente cuando usted compra la propiedad y da menos del 20% en el convencional usted va a hacer ese pago como le expliqué en su pago mensual ¿ok? siempre 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 cuando ustedes hablen con las personas tengan claro de que de que ese pago es conjunto con el pago mensual pero se desglosa diferente ¿si me entienden? porque ¿cuánto voy a pagar? bueno hay miles de calculadoras pueden ir a mi website y calcular ahí y yo sé que Giovanni les ha dado muchas veces un mortgage calculator que usted saca cuánto va a pagar la persona en el préstamo pero es importante que le aclare que va a pagar mortgage insurance que va a pagar taxes que va a pagar seguro y si tiene asociación todo eso va junto no se puede desglosar ¿no? correcto entonces en el caso de la FHA si se fijan en la segunda columna le estamos añadiendo aquí el mortgage insurance al préstamo así que el loan amount subió de 193 a 196 378 en el caso en este caso las tasas de interés varían un poquito entre el convencional y el FHA aunque tradicionalmente se dice que el préstamo convencional las tasas son más bajas en este momento están más o menos a lo mismo todas ¿ok? vuelvo y repito la tasa de interés es como el zapato de la persona la tasa de interés es el zapato de la persona le sirve a esa persona porque el vecino cogió un préstamo 3% no quiere decir que a usted le van a dar un préstamo con 3% la tasa de interés porque eso tiene directamente que ver con su historial crediticio con su historial de empleo cuánto dinero tiene de down payment cuánto dinero tiene de reservas el banco escoge esa tasa de interés basado en su perfil personal no en el de su vecino no en el del primo no en el del otro y siempre pues inevitablemente comparamos pero no nunca va a ser igual quién sabe si es hasta mejor pero no se puede dejar llevar por eso entonces los términos del año 30 años de préstamo principal interés si te fijas las diferencias son casi de ni 10 ni 15 dólares entre convencional y el FHA y aunque el préstamo FHA como les dije aquí tiene un poquito más de tiene el 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 financiado dentro del préstamo así que los pagos si te fijas al final al final de la de la columna en los el estimado de los pagos mensuales estás pagando más en un préstamo FHA que en un préstamo convencional all other things even todas las otras condiciones iguales la cantidad de la casa es igual la tasa de interés más o menos es la misma lo único que cambia aquí es el down payment entre el 3,5% y el 5% más sin embargo estás dando menos de down payment y obviamente pues vas a pagar más en el FHA que en el convencional pero y en este caso ellos están calculando el mortgage insurance que también está más o menos a lo mismo normalmente ese no es el caso normalmente ese no es el caso el en el convencional mi experiencia vuelvo y repito dependiendo de la historia que ha dicho a la persona en el convencional el mortgage insurance puede ser que sea más bajo que en el FHA normalmente sí normalmente lo es aquí lo importante es entender de que miren que no hay mucha diferencia entre un préstamo u otro dependiendo pues como se presente lo importante es entender que cada cliente como lo dijo Melba cada cliente tiene su huella financiera tiene su perfil financiero y según el perfil financiero de cada cliente es que le va a aplicar o va a calificar o le va a servir un préstamo versus el otro préstamo para que ustedes no se dejen hacer bullying allá afuera de que es que no es que mi amigo mi hermano mi primo la mujer del mano del mocho de la esquina roja del barrio no o sea olvídense de eso cada persona tiene un perfil financiero y en base a ese perfil financiero es que va a calificar o no calificar para un préstamo X y para una tasa de interés para una tasa de interés Y listo bueno vamos vamos terminando Melba bueno si no quedan más preguntas hasta aquí llegó hasta aquí los trajo el tren ya Fernanda está pidiendo que si les podemos mandar una copia o que devolverse un segundo a la página anterior a la diapositiva anterior ya los intereses Freddy FHA y convencional son todos préstamos fijos interés fijo perdón los préstamos privados si son a tasa variable si ahora después del del asunto este del 2008 no se hacen préstamos con tasas variables para primary residence solamente para inversionistas se hacen se hacen préstamos para con tasa de interés variable o interest only que solamente pagan el interés y no aportan nada al principal del préstamo son préstamos muy sofisticados y que ya el gobierno no nos permite hacer eso para personas para comprador de primary residence para las personas que van a vivir las propiedades correcto 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 yo tengo una pregunta perdón sí voy a preguntar sobre un refinanciamiento tengo un cliente que compró en el 2008 en un 100% un 80-20 entonces desde ese tiempo para acá nunca ha refinanciado le gustaría refinanciar qué pasaría con ese 20% no lo que pasa es que ya ahora cuando él compró no sé compró en 100 mil dólares por decir algo ya la propiedad hoy vale 300 mil al refinanciar evidentemente lo que preguntaban ahorita lo del LTV ya hoy el LTV el loan to value es de solamente 100 mil sobre la propiedad que vale 300 o sea que estamos hablando de que tiene un LTV de un 33 35% o sea que la refinanciación definitivamente sería sin mortgage insurance sí y la persona que tiene dos préstamos siempre se van a cancelar los dos préstamos ya imagínate si eso es del 2008 sabrá Dios si esos bancos todavía están disponibles y ningún banco va a querer subordinar esa segunda hipoteca así porque así o sea se cancelan los dos préstamos y se queda con un solo préstamo a lo que deba o si le quiere sacar el dinero de la plusvalía pues le saca el dinero de la plusvalía también bueno la persona lo que hizo fue en un tiempo hizo un ¿cómo se llama? para salvar su casa un loan modification modificó el precio loan modification exacto entonces le hicieron un solo préstamo pero siempre le aparece como que si debe un 20% con el nuevo pero siempre lo cobran en base a uno solo sí lo que pasa es que con el loan modification la forma de cómo eso funciona en la mayoría de ellos es de que dividieron el préstamo en dos préstamos el total del préstamo lo dividieron en dos préstamos y dejaron una porción del dinero en un segundo préstamo oculto por llamarlo de alguna forma donde no está generando ninguna tasa de interés sino que es un dinero muerto que se cobra al momento de o vender la propiedad o hacer una refinanciación porque cuando cuando él quiera refinanciar él no puede refinanciar la parte que está pagando interés sino que tiene que refinanciar los dos préstamos para hacerlos en un solo préstamo pero lo mejor que puede hacer él hoy si él tiene el trabajo y tiene y tiene el crédito decente es refinanciar y sacar ese dinero que está en ese préstamo oculto lo mejor que puede hacer es sacarlo en un solo préstamo para ir abonándole al capital con cada pago que esté haciendo ok está bien gracias si me entendiste Carmen si me entendiste si lo que pasa es que claro empecé a refinanciar en aquel tiempo le costó la casa 350 ok ahora mismo vendieron por lo decir me dicen la misma comunidad la misma casa la vendieron en 500 ok entonces él pensó que tenía como 200.000 entonces el otro préstamo pero ahí no le supe responder ese otro préstamo se va a hacer efectivo al momento de que quiera vender la propiedad o quiera refinanciarla y lo mejor que puede hacer es ya antes de que los intereses suban más es llamar a Melba para refinanciar y meter todo eso en un solo préstamo en un solo préstamo claro Giovanni seguramente y ahí pagaría ahí pagaría cuando es para bajar para hacer esto entonces pagaría perdón solamente para para que pagaría los gastos de cierre para un refinanciamiento o como lo dijo anteriormente si los gastos de cierre del refinanciamiento y tengan en cuenta que para el refinanciamiento mucha gente no sé por qué no 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 saben esto en el refinanciamiento si se pagan gastos de cierre pagas títulos pagas casación pagas todo de nuevo pero eso se paga de la plusvalía de la propiedad no es que el cliente va a traerse dinero al cierre correcto en una refinanciación el cliente normalmente no trae dinero a la mesa porque todo se saca del mismo préstamo exacto ok queda todo incluido en el pago correcto queda todo incluido en el pago correcto correcto si los gastos de cierre prácticamente estamos financiando los gastos de cierre si me entienden eso no se puede hacer cuando se compra si cuando se hace refinanciamiento Liliana ya te voy a dar la palabra a ti Melba nos puedes dar tu teléfono por favor pues no el teléfono tuyo tu número de celular 786 417 0718 786 417 0718 ese teléfono lo tengo hace más de 20 años nunca lo he cambiado nunca has cambiado el número del teléfono nunca encontré yo empecé en los 90 ok y encontré mi tarjeta de negocio de Coldwell Banker cuando yo trabajaba en Coldwell Banker y tenía el mismo número de teléfono wow bueno Liliana te escuchamos pregunta en qué diferencia hay si alguien le dice de refinanciar vamos a decir con el caso de Melba si el mortgage la persona vamos a decir un ejemplo está con Bank of America si hay que refinanciar qué recomiendan ustedes ir con el mismo Bank of America refinanciar o en este caso buscar una compañía por ejemplo con Melba cuál es la diferencia yo voy a responder yo voy a responder por Melba Giovanni véndeme la diferencia es toda porque nadie le va a dar un mejor servicio a tu cliente que Melba pero no pero en la vida o sea pero en la vida real no porque tú hagas el préstamo con el misma con la misma institución financiera con la que estés significa que A vas a calificar o B vas a obtener una tasa de interés más baja porque cada vuelve y juega cada perfil financiero implica un tipo de préstamo y un y un y un interés para la cual esa persona califica entonces hay veces que sí puede obtener una mejor tasa de interés pero en la mayoría pues yo diría que es un 50-50 aparte aparte cuando 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 se trabaja con una institución grande como como Bank of America por ejemplo esa persona que está allá no analiza como todo el perfil de la persona porque muchas veces uno como loan officer y está trabajando con un cliente que quiere refinanciar uno muchas veces le hace una tablita de Excel y Melba y yo lo hacemos donde si el cliente tiene tarjetas de crédito y está pagando unas tasas de interés del 20% 18% en sus tarjetas de crédito y sabiendo que si podemos refinanciar la casa y sacar un dinero para pagar esas tarjetas de crédito sus pagos mensuales de su deuda total va a poder ser reducida trascendentalmente donde cuando tú entras a una a un proceso de esas de esas compañías que son por internet ellos no miran nada de eso porque ellos están haciendo simplemente la la revisión de la hipoteca y ya nosotros revisamos es como el perfil financiero de la persona perfecto correcto ok una preguntita tengo yo buenos días buenos días si uno trae un cliente que quiera refinanciar nosotros como realtos tenemos algún tipo de ganancia ahí o no claro porque si tú lo ayudas a refinanciar si tú lo ayudas a refinanciar para hacer un cash out tú le vas a vender una casa claro ah y bueno mira mi gente muchas muchas veces muchas veces nosotros no miramos más allá de cómo podemos ayudar a un cliente y hoy por hoy y aquí me va a salir un poquito del tema de préstamo para entrar un poquito del tema de la venta pero enfocado en el tema del préstamo miren la cantidad de equity que la mayoría de los propietarios tienen hoy en sus casas les alcanza de sobra para refinanciar sacar un poco de dinero y comprar una segunda propiedad para rentar esa propiedad y ganar y ganar renta y que la pague y que la pague el inquilino que la hipoteca la pague el inquilino el cliente no puede tener el miedo de que ay no es que yo tengo una tasa de interés tú sabes del 3 o el 4% no sé porque al final del día el dinero que está en su hipoteca en su casa en ese momento de equity es dinero que no se está valorizando donde si sacan un poco de dinero y compran una segunda propiedad va a ganarse la plusvalía de esa segunda propiedad también más lo que se va a recoger en renta que va a pagar la hipoteca correcto entonces o sea nosotros como realtors si entendemos estos conceptos podemos ayudarle a nuestro cliente a entenderlos que refinancien y yo ser su trusted advisor yo ser su asesor de confianza en todo el sentido de la palabra y muy bien y también yo con algunos de ustedes he tenido la experiencia de que me llaman quiero refinanciar quiero hacer esto quiero lo otro y yo honestamente los que me conocen saben que yo les hablo claro digo mira no te conviene por esto por esto por aquello no que por yo cogerle un préstamo o por sacar yo sacarme yo mi dinero mi comisión ah quieres refinanciar si vente yo te lo hago no importa y te dejo ahí empatado yo miro yo analizo todo y yo miro todas las opciones y yo te doy las razones por las cuales debes o no debes refinanciar debes o no debes invertir me entiendes yo te trato mientras que en los bancos definitivamente hay que cumplir con unos con unos números con unas metas y tú llegas por esa puerta y te dices quiero refinanciar si vente aquí te refinanciamos si tienes plus valía te refinanciamos no hay problema aunque la tasa se quede más grande aunque tengas que pagar gastos de cierre y no te explican todas esas cosas y a la final no te convenía o a lo mejor no tenías que refinanciar si lo que quería era quitar el PMI y no te hablaron de sacar la plus valía de cómo invertirla cómo comprar otra propiedad como dice Giovanni que se pague sola las rentas las rentas señores están pronosticadas a aumentar en un 12% este año entonces el que compre una casa ahorita que yo sé que los precios han subido el que compre una no casa una propiedad por así decirlo para alquilarla se va a pagar sola porque va a haber todavía va a haber demanda para personas que alquilan y pues tienen que pagar a lo que esté el mercado de las rentas en ese momento correcto yo tengo una pregunta si acaso vamos a poner un ejemplo regresando un poco al principio que usted comentaba de que se puede hacer un préstamo personal para utilizarlo como down payment para una propiedad ¿qué tan riesgoso es con el radio el poder hacer eso? es decir si la persona tiene las cuentas bajas calificada con un radio bien alto ¿cuánto afectaría hacer ese préstamo personal para utilizarlo como down payment? no te entendí la pregunta ah de que si tú haces un préstamo personal ¿en cuánto te va a afectar la capacidad de endeudamiento? correcto por ejemplo si tú comentabas que la propiedad aquí en lo que es el Central Florida tiene unos préstamos de 460 mil vamos a decir que la casa costase 270 mil y calificase con un cero tarjetas no las tiene tiene solamente un carro un préstamo de un carro no tiene muchos gastos ¿correcto? si él hace un préstamo personal en esa situación ¿cuánto le afectaría en el radio de préstamo? o sea de su es que esa esa respuesta esa respuesta va a estar directamente relacionada a cuáles cuáles son los ingresos que tiene la persona si la persona tiene unos ingresos muy bajitos pues le va a afectar demasiado si la persona tiene unos ingresos altos pues ya habría que mirar recuerden que los ratios la capacidad de endeudamiento es cuáles son los montos de mis deudas mensuales no o sea si yo hago un préstamo por 30 mil dólares y estoy pagando 200 dólares al mes la deuda mía son 200 dólares al mes eso es lo que se cuenta yo no cuento los 30 mil dólares correcto entonces qué es qué es el qué es el BTI o la capacidad de endeudamiento es la suma de mis deudas bancarias mensuales suma de deudas bancarias o sea ahí no se suma la luz el agua la renta o el colegio privado de los hijos no eso no suma ahí son deudas bancarias mensuales y lo divido entre cuánto me gano al mes en bruto y eso y eso me da una capacidad de endeudamiento X o Y entonces la pregunta tuya no hay cómo responderla porque ni sabemos de cuánto va a ser el préstamo ni sabemos de cuánto gana la persona pero de que lo afecta lo afecta sea malo sea bueno no se sabe porque es un poco riesgoso entonces hacerlo porque puede afectar totalmente el préstamo sí totalmente especialmente estas personas que tienen que tienen unos ratios bien apretados que la capacidad de endeudamiento está así que como te dije o sea si te pasas un pelito del 49.9 no te lo va a probar y entonces es mejor que antes de hacer ese ejercicio nos llamen le hacemos el análisis entonces ya usted decide realmente si le hace falta hacer el préstamo o no correcto perfecto entonces yo yo le voy a mandar ese cliente porque tengo un cliente con esto con esta situación se lo voy a enviar porque pues en verdad que no no pude ir más allá y él me había comentado esto del préstamo personal pero no yo como persona como agente como agente como persona no me puedo arriesgar a decirle hazlo porque no quería complicarlo para el futuro correcto entonces yo lo que hago es que le paso la información con Melba lo más correcto es que le haga Melba para que Melba le haga le haga la radiografía de dónde está realmente y en base a eso ya ahí sí tomas decisiones perfecto le agradezco a los dos por la información claro que sí José quería hacer una pregunta sobre qué conocimiento tienen los folclosers se vendrán o no se vendrán porque hay unos lentes que a mí me han dicho que le han llegado muchas cartas de que el folcloser va a venir quizá agosto septiembre octubre ahorita la corte no nos ha abierto para folclosers pero hay mucha gente que debe sus propiedades aquellos inversionistas que pues tienen las rentas y resulta que no le pagaron por la cuestión de la pandemia y bueno hay mucha gente muchos bancos que tienen esas propiedades ahí que una deuda grande ¿será cierto eso o el folcloser que viene en este año? ¿qué han escuchado? yo o sea yo te voy a dar una respuesta muy sencilla y muy y muy franca y muy cortica no ya o sea no para reducirte toda la bulla para reducirte toda la toda la la que la mentira la prensa amarillista no 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 y no este año no de que de que va a haber una corrección de mercado el próximo año si va a haber una corrección de mercado pero no va a haber una 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 ruptura o una debacle de mercado eso no va a suceder no 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 y no 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 mañana no pasado mañana no dentro de un mes no seis meses no dentro de un año no que vaya a pasar dentro de dos o tres años pues si supiéramos no estaríamos trabajando ya seríamos multi 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 multimillonarios pero no ahorita no hay no hay no hay no hay no hay no hay no se estresen no se preocupen no se dejen enredar no se confundan no va a haber una desbandada de foreclosures en los próximos 18 meses no lo va a haber mira es importante es importante 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 aclarar dos cosas lo primero es lo que tú acabas de mencionar que en este momento los dueños de propiedades tienen un porcentaje de plusvalía en sus propiedades que no se había visto históricamente y que no fue el caso en los casos del 2005 al 2008 pues porque la gente estaba comprando con 0% down payment porque no estaban pagando el principal porque solamente pagaban interest only y esos casos ya no existen ese mercado completamente quedó erradicado la plusvalía que las personas tienen en este momento prefieren vender antes de perder la casa porque bueno le van a sacar la plata a la casa en vez de dejarse al banco número uno número dos el asunto de los foreclosures y de las ejecuciones hipotecarias los bancos para que ustedes sepan los bancos están obligados a trabajar con los dueños de la casa para evitar el foreclosure así que si hay un dueño de casa que tiene problemas para pagar su hipoteca el banco está obligado a ofrecerle las 20 mil 20 mil opciones antes de ejecutar esa propiedad y entonces que si el 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 otro los 20 mil programas que van apareciendo según las tendencias del mercado se van dando así es que no yo yo opino igual no creo que vaya a haber una una de 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 hipotecarias y si va a haber una corrección del mercado número uno porque eh a dónde vamos a llegar los precios de las casas han subido y entonces han subido igual los 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 taxes la gente no no hace relación mientras más cara la casa más caro los taxes y ahí es donde se va a ver un poco de se va a apretar un poco el mercado porque la gente las tasas de interés van a subir ya están subiendo ok más los taxes están subiendo entonces una persona que realmente antes calificaba para comprar 400 mil o 420 mil dólares ahorita probablemente va a calificar para un poquito menos porque sus taxes ya están muy altos y ya y ya la esa propiedad ya no va a estar disponible pero en términos de una debacle financiera de que la gente va a empezar a perder las casas y los subclosures realmente eso no es lo que lo que se pronostica en el mercado va a haber una corrección y los casas no van a perder valor como lo hicieron en el 2008 sino que se van a mantener lo que no va a haber es una aceleración de pluralía como la que hemos visto pero no es que vayan a bajar de valor las casas ni que vayan a bajar los intereses del modelo miren 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 yo les voy a dar una explicación lo más sencilla posible pero una explicación lógica y real para que ustedes no crean que es que Melby y yo estamos aquí hablando mentiras yo compré una casa en 200 mil dólares hace 3 años atrás un ejemplo yo la compré en 200 mil dólares hace 3 años atrás cualquiera de ustedes por muy poquitos días que lleven en el mercado sabe que esa casa hoy no vale menos de 350 a 400 mil dólares ok o sea que ya yo tengo como mínimo 150 mil dólares de plusvalía de equity ganada en mi casa ok entonces tengo 150 mil dólares de equity ganado en mi casa aparte que llevo cuando compré me tocó colocar algo de cuota inicial si y seguramente yo pagué varios meses o uno o dos años pagué la hipoteca normal o sea que también bajé y le aboné al principal entonces empezó la pandemia vamos vamos a ser bien exagerados empezó la pandemia hace dos años y yo al otro día de marzo 13 cuando nos encerraron yo dejé de pagar la hipoteca entonces voy a cumplir ya 24 meses de no pagar la hipoteca 24 meses de no pagar la hipoteca a un ritmo de 1500 dólares mensuales de hipoteca por una hipoteca de 200 mil dólares eso significa que he dejado de pagar 36 mil dólares me están siguiendo he dejado de pagar 36 mil dólares en dos años listo mañana el banco me dice Giovanni ya tu forbearance se acabó y te voy a entrar a remate yo porque voy a entrar a foreclosure si yo puedo vender mi casa tranquilamente en 400 mil dólares igual pago los 300 los 36 mil dólares e igual me quedé con 120 mil dólares de ganancia como yo voy a dejar perder mi casa les estoy dando un ejemplo real sencillo de inteligencia para que por favor no se me dejen llenar de miedos y de comentarios ignorantes y amarillistas allá afuera ustedes no pueden permitir que la gente allá afuera y los mismos clientes por la misma ignorancia de los clientes o por la fuerza de querer de querer sacarte comisión o de querer de querer ganarte algo a ti te dicen no es que yo voy a esperar a que los remates tú sabes de que los foreclosures arranquen no va a haber foreclosures no hay como vayan a haber foreclosures en ninguna parte del país no por lo menos en los próximos 18 meses y mucho menos en la Florida he dicho el día de hoy caso cerrado no buenísimo buenísimo y lógica ok gracias dale Carmen que rico que estés por aquí bueno mi gente un abrazo para todos espero que esta clase haya sido de mucho beneficio Melba que gran trabajo hiciste como siempre una gran profesora me encanta trabajar contigo me encanta que seas parte de mi equipo a que no cosas no es que no o